La tienda se anima desde por la mañana. Los vecinos de Igorre entran y salen con sus compras, aunque no son los únicos, porque muchos acceden por la puerta de Dendagou. Dendagou es la plataforma de compra por internet de los comercios de Euskadi, en la que en estos momentos más de 70 comercios venden sus productos a través de la plataforma. La cesta que está preparando Lorea va a Barcelona. Es un pedido recibido a través de Dendagou. Un comerciante a través de la plataforma puede vender de una manera autónoma y sencilla sus productos a través de internet. De cara a los clientes es una plataforma que ofrece productos de los comercios de Euskadi. Además de mirar el catálogo, se puede comprar a través de ella. Los pedidos online los controlan y gestionan desde el centro logístico. Una vez que el cliente realiza la compra, recibimos un e-mail informativo. A continuación lo que hacemos es ponernos en contacto con el comercio para confirmar que tienen stock. Una vez la confirmación esté hecha, nos ponemos en contacto con el transportista y pasan por la tienda a recoger el paquete y mandarlo a destino. Dendagou es una apuesta del gobierno vasco por el comercio local, también online. Toda la información está en la web, en la web dendagou.com. El proceso es muy sencillo, la tienda contacta con el equipo técnico de Dendagou y se establecen los siguientes pasos a seguir en conjunto con el comercio. Con Dendagou decimos sí al comercio online y sí al comercio local. Gracias. 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 Gracias.